Bienvenidos. Saludamos a todos y damos gracias por acompañarnos. Ahora vamos a continuar. Esta va a ser la segunda parte del estudio acerca del libro del profeta Habacuc. Segunda parte. Habla Raza Lonsot Seferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríodos Judá. Es lunes, el primero de agosto de 2016. Son las 8.24 minutos AM. Recordamos a todos que en la página de nuestra sociedadleondejuda.wix, si se dirigen a recursos quizás y buscan en recursos video directorio. Ahí podrán encontrar una lista de todos los videos que hemos subido a internet en nuestros canales en YouTube, en inglés y en español. Y oprimiendo el título del video, los llevará directamente a YouTube, al video. Entonces, una forma para llevar mejor cuenta, si es que se ocupa y llevar buen cuenta respecto a los estudios que nos hacen falta repasar y algunos estudios que quizás no sabríamos de alguna u otra forma que existen. Les recomendamos que se estudien todos los videos, pero pues cada quien más la oportunidad existe. Ahora, podemos continuar. Habíamos finalizado con, dentro del libro del profeta Habacuc, el capítulo 2. Habíamos finalizado con el versículo número 5. Y hicimos mencionar que habríamos de empezar este estudio utilizando o traduciendo en manera improvisada la nota, el apunte que proporciona la Biblia Schofield nuestra en inglés. Empecemos solamente con un repaso del versículo 5, capítulo 2, libro del profeta Habacuc. Y también por cuanto peca, disculpen, y también por cuanto peca, por el vino, es un hombre soberbio y no permanecerá. Que ensanchó como el infierno su alma y es como la muerte, que no se hartará. Antes reunió así todas las gentes y amontonó así todos los pueblos. La nota, de acuerdo a la Biblia Schofield, es en relación a esa palabra infierno. Veamos qué tiene que decir. Infierno es decir Sheol. Es decir, en el hebreo, en lugar de decir infierno, es la palabra Sheol. Esto es en el Antiguo Testamento, el lugar a donde van los muertos. A donde los muertos van. Uno. Aften, de vez en cuando o con frecuencia, por dado caso, por razón, lo es hablado de lo equivalente, o lo igual a la tumba. Es decir, como decir, pues el panteón, no el panteón, pero la área designada dentro de un panteón, donde se entierra el ataúd, la tumba, quizás. Es decir, meramente donde todos los humanos o donde toda la actividad humana cesa o deja de ser. Dice aquí, el término a través del cual toda vida humana se mueve. Referencia, aquí tenemos como ejemplo Génesis, capítulo 42, versículo 38. Y en relación a tumba. Bueno, nos vamos a dirigir al libro de Job. Capítulo 14, versículo 13. Porque queremos ver si en este versículo hallamos esa palabra, porque tumba como que no nos suena, no nos satisface. Vamos a ver qué podemos retirar del libro de Job. Capítulo 14, versículo 13. Dice, oh, quien me diera que me escondieses en el sepulcro, sepulcro. Muy bien, eso es lo que buscábamos. Una mejor traducción de veces decir la tumba. Que me encubriráis hasta apaciguarse tu ira. Que me pusieses plazo. Y de mí te acordarás. Sepulcro es suficiente. Es lo que buscábamos, sepulcro. Así podríamos decir de nuevo, Sheol, en el Viejo Testamento, Sheol, es el lugar a donde van los muertos. Donde los muertos van. Uno. Con frecuencia, por dado caso, lo es o se habla de él como el ser igual al sepulcro. Meramente a donde todas las actividades humanas cesan o dejan de ser. El término es a través o hacia donde la vida humana se mueve. El sepulcro. Otra referencia del sepulcro es el Salmo 88, versículo 3. Dos, dice aquí. Para el hombre, debajo del sol, es decir, el hombre natural, quien es necesitado. Who of necessity judges from... Que él, o sea, el hombre bajo el sol, es decir, el hombre natural, quien por necesidad juzga según las apariencias, Sheol, parecele a él ser nada más que el sepulcro. El fin y la cesación total. No solamente de las actividades de vida, pero también de la vida por sí mismo. Referencia a Eclesiásticos, capítulo 9, versículo 5 al 10. Número 3, dice aquí. Pero las escrituras revelan que Sheol es un lugar de tormenta, de angustia, de agonía. Referencia a 2 Samuel, capítulo 22, versículo 6. Referencia al Salmo 18, versículo 5. Y referencia al Salmo 116, versículo 3. A donde, a través, lo cual los impios, los malvados, los malos, son tornados, son volteados. Salmo 9, versículo 17 como referencia. Y donde ellos son completamente conscientes. Referencia al libro de profeta Isaias, capítulo 14, versículo 9 al 17. Referencia al libro de profeta Isiquiel, capítulo 32, versículo 21. Y dice, vean en especial Jonas, capítulo 2, versículo 2. Donde dentro de la vientre de la ballena, o del pescado, o del, del, sí, de la ballena, fue Jonas, ese Sheol, ese infierno. Lo que es para aquellos quienes están dentro de él. Sheol. El Sheol, del Antiguo Testamento, es igual al Hades, del Nuevo Testamento. Referencia al Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 16, versículo 23. Hay una nota a la cual no nos, no nos vamos a dirigir a ella. Más, sería bueno, pero no en este instante. Son idénticos, es decir, Hades con Sheol. Ahora, la conexión que nosotros traemos al frente es el hecho que, cuando su majestad imperial sale en exilio, este es el tiempo en Sheol. Este es el tiempo dentro de la vientre de la ballena, habiéndose ido tragado, estando en dificultad, en agonía, en angustia, en preocupación. Lo hemos mencionado que quizás para los itiopes, porque Haile Selassie I, pudo mantener su fe. Entonces, el resto de su país, de su imperio, pudo resistir la tentación y guardar fe. Pero, es a través de la fe que se sabía que Haile Selassie I vivía y no los había abandonado, o quizás no había cesado en su actividad humana, de la vida humana. En este tiempo, que nos hubiera asegurado que Haile Selassie vive, más la fe que teníamos en que él es justo, en su causa, en defender Etiopía. Y que Dios, con nosotros, quien contra nosotros. Muy interesante, pero el tiempo que habitó en Bad England, en la tierra Bad, es tiempo que podemos considerar la muerte. Y, mayo 5, 1941, la resucitación o resurrección de Cristo Jesús, pero en el Padre, así como el Padre resucitó él mismo, al mundo. Nadie jamás se imaginó que Haile Selassie I habría de resucitar triunfante sobre esta catástrofe. Nadie, nadie, en lo absoluto. El mundo, por completo, decían, es el fin de este rey. Es curioso, nos llama la atención, no podemos más sentir lástima por él, más que, como lo hacemos de costumbre, como que volteamos nuestra cara, nuestro rostro, cuando se trata de actuar en nuestra fe, sabiendo que él es rey de reyes de un imperio judeocristiano. No podemos evitar voltear la cara porque estamos bajo el control del Vaticano Roma, la serpiente, el diablo, el hashitán, el adversario, el oponente, el dragón, que se traga a todos burlándose de ellos con sus mentiras, pero pues ejerciendo fuerza, potencia, poder espiritual, religioso, económico, político, militario, así como la bestia es caracterizada en el libro del Apocalipsis. Así se ha manifestado. Ahora, continuemos, veamos aquí, tenemos otro apunte, pero este apunte pertenece a otro versículo. Vamos allá rápidamente al versículo, a cuál le corresponde el apunte para entonces detenernos en el momento adecuado para traer al frente en conexión con la lectura. Ahora, ese apunte que nos aporta la Biblia Schofield, que utilizamos nuestra Biblia de estudio en inglés. Ah, ya vemos, versículo 14. Así es de que continuemos por lo pronto el resto de la lectura hasta el versículo 14, en donde pausaremos para traer al frente esa referencia, esa nota. Versículo 6, capítulo 2, libro del profeta Habacuc. No han de levantar todo esto sobre el parábola y sarcasmos contra él y dirán, ¡ay, de qué multiplicó lo que no era suyo! Ah, esto es referencia a ese dragón que no es satisfecho con la porción que llegó a nuestro Dios y le ha entregado, más quiere más, quiere tomar la porción del Rey de Reyes de Etiopía. Pero algo sucede. Cuando tocas la manzana o el centro de su ojo, cuidado, porque se hincha con el furor. Cuando había de amontonar sobre sí espeso lodo, no se levantarán de repente los que te han de morder y se despertarán los que te han de quitar de tu lugar y serás a ellos por rapiña. Porque tú has despojado muchas gentes, todos los otros pueblos te despojarán a causa de las sangres humanas y robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que moraban en ellas. Hay del que codicia, maligna codicia para su casa, por poner en alto su nido, por escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. ¿Por qué la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá? Hay del que edifica la ciudad con sangres y del que funda la vía con iniquidad. Esto no solamente corresponde al Vaticano Roma, sino que también a Jerusalén, el Jerusalén falso, el que todos adoran, en donde es hoy en día en los tiempos modernos reconocido como el Estado de Israel, capital que tienen por capitales Tel Aviv. Y damos este comentario para que sepamos de que hablamos de ese Jerusalén donde los judíos falsos, pues quizás no sea muy lindo decir falsos, pero aquellos quienes dicen ser, pero no saben la completa verdad, que adoran la pared esa, la cual ni siquiera es reliquia de la pared del templo de Salomón. Se sabe, se sabe muy claramente que no es ni siquiera pared del antiguo templo que construyó Salomón. De hecho es la pared, creo que si no estoy equivocado, es la pared que es reliquia del templo que construyó Jerrot. Si no estoy equivocado, pero no fue el templo de Salomón, no adoran la pared del templo de Salomón, pero no hay justificación de adorar una pared. Y los cristianos católicos, llámense como quieran, son lo mismo, adoran pues un sepulcro. Y los, pues también los judíos y los musulmanes se pelean por adorar otro sepulcro, el cual está dividido a la mitad y los judíos pueden adorar en un lado y los musulmanes en el otro. De este Jerusalén hablamos que ha sido fundado con la sangre preciosa de los enviados profetas de Jehová nuestro Dios, que ellos mismos han matado y para sellar la destrucción de su destino. Mataron incluso en forma de crucifixión entregándole a los romanos al hijo del Dios viviente, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Negro y Salvador, Jesucristo. Y aquí es donde tenemos referencia o nota. Es decir, aportada por la Biblia en inglés, que es nuestra Biblia de estudio, Biblia Scofield, primera edición. Eso es lo que dice el apunte. El apunte en particular es en relación a eso último que leímos, por cuál razón el mundo o la tierra entera será llena de conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Dice aquí, referencia al libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9, lo cual arregla los tiempos cuando el mundo, cuando la tierra, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como el agua cubre la mar. Lo es cuando David, cuando la rama, cuando la vara, cuando el bastón, cuando el palo, cuando el madero, es decir, la extensión, la tribu, de la rama de la justicia, ha sido establecida o ha establecido el reino. Es cuando la vara de justicia de David, ha establecido el reino. Vean reino, Antiguo Testamento, Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 9, Zacarrias, capítulo 12, versículo 8. También reino, Nuevo Testamento, Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33, y Primer Corintios, o Primera Epístola de Apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 28. Dice aquí, las frases de Habacuc marcan el avance en aquello que se encuentra en el libro del profeta Isaías. En los últimos, o en los más tardes, en los tiempos más tardes, más adelante, lo es el conocimiento del Señor. No, no, no. Vamos a ver aquí. Aquí dice, Habacuc, las frases de Habacuc marcan el avance de eso, o sea, en relación, o contrario, distinto al libro del profeta Isaías. En el último, es decir, libro del profeta Isaías, lo es, es decir, entre corníos, o cornías, no sé cómo se diga, el conocimiento del conocimiento del Señor, pero, en cierto sentido, es siendo desarrollado hoy, pero ya es cumplido. Nosotros, Rastafari, lo sabemos, más el mundo no lo sabe, por no querer iluminar, no entrar a la luz para que no se vean sus errores. Pero, en Habacuc, lo es el conocimiento de la gloria de Jehová. No solamente el conocimiento de Jehová, más de la gloria. Por mi parte, gloria es en la Biblia, mi gloria es en la Biblia. La Biblia es el punto de reunión para toda la humanidad. Estas son las palabras de Jalí Selásio I. ¿Y qué es la Biblia? Es su gloria. Y la Biblia, ¿qué es la palabra? Y la palabra que ha sido de ella, ha sido manifestada en la carne, en Jesús Cristo. Así es de que, no debemos rebajar su gloria, robándole, acusándole falsamente, cuando Él todo nos ha entregado. Más que nosotros lo rechazamos por orgullo, error, ignorancia, envidia, quien sepa. No importa, no hace diferencia, le hemos robado. Y no puede ser hasta que Él sea manifestado en gloria. Referencias al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 30. Capítulo 25, versículo 31. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 26. Segunda epístola de Apóstol San Pablo a los tesolicenses. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 2, versículo 8. Libro de Judas, o del Nuevo Testamento. Libro de Judas, ¿cómo se le diría en el español? Creo que es, no recuerdo, nunca lo he repasado en español. Libro de Judas, ¿qué es el nombre? Judas, sí, exactamente Judas. Libro de Judas, referencia, es decir, versículo 14, solamente hay un capítulo. Dice, la transfiguración es una prevista de esto. Referencia al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 26 al 29. Continuemos. Ahora, nos habíamos quedado en el capítulo 14. Así es de que nos adelantamos al 15. Se dice, hay del que da de beber a sus compañeros, que les acercas tú y él y embriagas para mirar su desnudez, su desnudeces, hasta llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El caliz de la mano derecha de Jehová volverá sobre ti y vomitó de afrenta sobre tu gloria. Esto, sin duda, quizás sea referencia a aquellos embriagados con el vino de la ramera, de la prostituta, con quien todos los reyes del mundo se acuestan y haciendo lo que no es recomendable según las sagradas escrituras. Dice, porque la rapiña del libano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras lo quebrantará a causa de las sangres humanas y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas moraban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Estas imágenes falsas de César Borgias y Cristos Blancos falsos, pero la misma imagen, a su semejanza, es el mismo, Jalí Selassie I, en Yeshua HaMashiach, nuestro señor negro y salvador, la estatua de fundición que enseña mentira, la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas, confíe el Hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí, él está cubierto de oro y plata, y no hay dentro de él espíritu. Más dentro de Jalí Selassie I, sí, y el espíritu de nuestro señor negro y salvador, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach. Más Jehová está, Más Jehová está en su santo, en su santo templo. En Jalí Selassie I, como lo hemos dicho, la primera fuerza de la Trinidad es exactamente eso, la perfecta expresión a su imagen y en su semejanza de acuerdo a su palabra, expresando la autoridad y él siendo el autor de su propia creación, expresándose ser, su misma revelación, revelándose ante nosotros, perfecto. En Cristo Jesús, luz de su majestad en alto, gloria en el Rey de Reyes de Etiopía. Ahora vamos a iniciar el capítulo 3, lo cual es de gran significancia. Esto es la respuesta, aquí dice por subtítulo, en la Biblia Escofio, dice, la respuesta de Habacuc de fe. Esta es una oración, una oración del Antiguo Testamento. Hay una nota aquí que nos aporta la Biblia Escofio, la vamos a repasar rápidamente. La cual dice, una oración en el Antiguo Testamento es en contraste o es diferente a la oración, al rezo en el Nuevo Testamento en dos aspectos o dos respectos. Uno, en el anterior, la basis de la oración es un pacto de Dios o es una apelación a su carácter revelado como misericordioso, gracioso y etc. En lo después, es decir, en el Nuevo Testamento, en el respecto al Nuevo Testamento en relación a la oración, al rezo, la basis es una relación. Cuando nosotros oramos, digamos, oh Padre, nuestro Padre, Abad Achen Hoy. Referencia al Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 9, empieza eso. Número 2 dice aquí, a comparación de las oraciones o de los rezos de Moisés y Pablo, va a demostrar que uno fue o estaba orando para un agente terrestial, es decir, un agente mundana, quienes peligros y bendiciones eran mundanos, terrestrales. El otro, es decir, Pablo, rezaba o daba oración por un pueblo celestial, quienes peligros y bendiciones son espirituales. Ahora, iniciemos esta última porción de este estudio, el capítulo 3, lo cual es una oración. Oración de Habacuc, profeta, sobre Shigenot. Vamos a ver nuestros apuntes, a ver si nos aportan algún tipo de conocimiento para agregar a todo esto. Tejelim, es decir, en el hebreo salmo o cántico, oración. Tejelim, vamos a ver, vamos a ver, oración. La raíz de Shigayon, lo cual es salmo, canto, himno, es como el descarriarse, desviarse, descarriliarse, irse por algún lado perdido, pues perderse en el camino, transgresar, el cometer error. Bueno, continúa diciendo, Oye, Jehová, oído he tu palabra y temí, oye, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que se activa la palabra, y sabemos que lo es. En medio de los tiempos, hazla conocer, como lo ha hecho. Tiempo, tiempo, tiempo y medio tiempo. Y estamos en ese medio tiempo. Creo que ya pasó. 2012, más o menos, nos da una fecha en donde, pues, empezó a revelar la completa revelación, de acuerdo al espíritu de profecía, revelado a nosotros en estos tiempos. Después de la primera generación, pues, falleciendo en el desierto. Es decir, los ancianos, los elders, Rastafari, quienes, pues, hicieron lo que era necesario para llevarnos a este punto, pero ninguno de ellos entró más que Caleb y Josué. Y ahora, esta nueva generación, entramos a la promesa. Completos, faltando en nada. Es decir, en la primera fuerza de la Trinidad, dice aquí, En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Tamim, de Teman. Teman es interesante. Teman significa, viene de la diestra, viene de la derecha, viene del sur. El sur es relacionado a la derecha. Es decir, del cuadro, de esa esquina, de la derecha. Y, pues, ¿qué más tenemos aquí? Creo que, si, bueno, no apuntamos. Por ejemplo, y Teman, Teman, Ras, Teman, es en conexión con fe. Teman, Aman, Aman, Amen, Teman. Entonces, como el tener fe, viene de lo que es derecho, de la mano derecha. Viene del sur. Como la reina del sur, se levantará en juicio y condenará la generación de serpientes, de víboras, de culebras. Más, en él, quien viene de la fe, tiene fe. Continúa diciendo, y nosotros vivimos por fe, pero, pues, más que eso. Vivimos asegurados de que nuestro testigo y testimonio es fiel y verdadero. Dice, y el santo del monte de Parran, se la, se la, sí, diríamos nosotros. Pero es una pausa, mientras hay música instrumental que continúa tocando. Pero, Parran, ¿qué significa Parran? El, un lugar no culturado, montañoso. El, habitar en cavernas, en cuevas. Un lugar en Arrabia. Arrabia pertenece a Etiopía. Petra, en Petra. Bueno, quizás, es decir, como en Petra, pero en piedra, más bien piedra de la libela. No necesariamente Petra, Petra. Pero, viene de Etiopía. En otras palabras, para no complicar la comunicación. Su gloria cubrió los cielos. ¿Quién cubrió los cielos? La gloria. La gloria es su palabra oculta, revelada, a quien Él se la ha revelado. Así es de que Él cubre los cielos. Los cielos no son los cielos hasta que Él le da significancia y los cubre. A través de cuál ejemplo nosotros podemos recibir claridad en los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Aunque, pues, no en todas ocasiones directamente a Él manifestado en la persona de Jalícelas I como Dios Padre Santo sobre la posición más elevada en el gobierno humano. Es decir, trayendo al frente el reino a nosotros quien hemos heredadolo. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. ¿Qué es esto? Recuerden el libro del Apocalipsis como está uno quien está, pues, el candelaero y las siete luces o lámparas. Y sobre su mano derecha están las siete estrellas. Pues, es una expresión del Hijo y el Padre, el Padre y el Hijo. Y en la mano derecha de Jalícelas I está la autoridad de Jesús Cristo. Vemos aquí que oculto en su mano es su potencia. Que no por fuerza, no por ejércitos, pero por el Espíritu Santo. En fe en Cristo Jesús que es salvación. Una mano de fortaleza. Allí estaba escondida su fortaleza, dice aquí. ¿Por qué? Porque empieza diciendo ya el resplandor. Fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondida su fortaleza. Delante de su rostro iba mortandad. Y a sus pies salían carbones encendidos. Parose en medio de la tierra. Miró. Y hizo temblar las gentes, todas las naciones. ¿Qué va a ser? Quizás entremos a una segunda guerra mundial. Pues sí, porque hemos desobedecido la instrucción de él quien toda autoridad tiene sobre la tierra. Y los montes antiguos fueron desmenuzados. Este gobierno ya no es. Este imperio ya no lo fue. Nunca lo fue. Ya no lo es. Esta gente ya no es esta gente. El mundo tiembla por el bombardeo. Que es la consecuencia de no obedecer la instrucción. Y la clara advertencia que dio al mundo Jaili Selassie I. En particular, específicamente a los líderes reyes del mundo. Representantes de sus respectivas naciones que fracasaron en guardar pacto y alianza como la habían jurado a Etiopía. ¿Qué respuesta le llevo a mi pueblo Etiopía? La respuesta era silencio. Traición. Pero todo estaba escrito. Más se les dio la oportunidad de arrepentirse justo en tiempo para evitar la catástrofe. Más catástrofe superó a la debilidad de estos quienes son manipulados por el Vaticano Roma. Ejerciendo fuerza espiritual, religiosa, política, económica y militar. Y más, incluso fuerza como una ramera manipulando al tonto que se deja manipular por su encanto que trae destrucción, heridas y mortandad. O sea, en ignorancia, o sea, todo al, no al beneficio, pero a la maldad. Aquellos quienes se duermen y se acuestan con ella. Quien no es. Algo limpio. Lo pondremos de esa forma. Continuando dice. Los collados antiguos se humillaron a él, ya que vieron el resultado de su acción y como rápidamente los cielos juzgaron a las naciones como malditas. Sus caminos son eternos. Claro que lo son. He visto las tiendas de Cushan en aflicción. Vean aquí lo que dice. He visto las tiendas de Etiopía en aflicción. He visto como los vaticanos romanistas en su perseguir un sueño, una ilusión que no van a obtener. Tratando de conquistar terreno lo cual no les corresponde. Codiciando lo que no es de ellos. Tratando de obtenerlo a través de la sangre de santos inocentes. Traicionando la fe que nunca le fueron fiel. Atacando a un pueblo inocente, judeocristiano, antiguo. En su intento de establecer un imperio romano. Construyendo sobre la fundación que ya ha sido establecida. Blasfemiando el nombre de Jalicelace I y sus santos. Y utilizando por excusa que estaban ellos en una misión de civilizar. Cuando al final aprendemos que los romanos podrían aprender una o dos lecciones. Quizás más respecto a qué realmente significa el civilizar. O el ser civiles. Comportamiento del cual los romanos lejos de él se han comportado como siempre. He visto las tiendas de Etiopía en aflicción. Cuando el Vaticano Roma atacó los... Las tiendas de la tierra de Madian temblaron. Eso es de la más alta significancia. O sea, todo este cántico es profético. ¿Por qué habría de decir que he visto las tiendas de Etiopía en aflicción? Si Etiopía no tendría nada que ver. Pónganse a pensar. Es muy claro. Más la mente obstruida por su vanidad, orgullo y amor a la mentira. Lo detiene de recibir el amor a Verdant. Las tiendas de la tierra de Madian temblaron. Airose y Jehová contra los ríos. Contra los ríos fue tu enojo. Tu ira contra la mar. Cuando subiste sobre tus caballos. Sobre el caballo blanco. Sobre Israel. Lo que fue la fuerza motriz. Para que él actuara de la forma que actuó. Si yo no hubiera tenido el amor de Dios. No creo que hubiera yo actuado de la forma en cual lo hice. Así dice su majestad imperial. Continuando dice. Descubrióse enteramente tu arco. Sí. Porque ahora hubo consecuencias con atacar un pueblo negro. Sí importa que ataques a este pueblo negro. Porque este pueblo negro es lleno de santos fieles y verdaderos. Y hay consecuencias. Y enteramente se descubrió el arco de Jehová nuestro Dios. Cuando lanzaba flechas a dirección opuesta a la aflicción de Etiopía. De Kushan. Más dirigidas a afligir. Por consecuencia. Resultado de su injusto juicio. A las naciones europeas. Que sufrieron crímenes de blancos contra blancos. Descubrióse enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus. Palabra segura. Claro que sí. Jehová nuestro Dios no es persona que habría de mentir. De hecho. Olvidé mencionar. Que Merkaba es la palabra para decir. Bueno caballo. Caballo es Kus. Qué interesante. Sus. Casi como Kush. Pero es la palabra en el hebreo para caballo. Y dice. En sus. Dice. Cuando subiste sobre tus caballos y sobre tus carros. Carros. Merkaba. Merkaba. Es decir. Y. Carros de salud. De Yeshua. Es decir. Kush. Merkaba. Yeshua. O sea. Se subió en sus caballos. En su fuerza motriz. El primer movedor. Que enciende los. Que enciende las energías. Para activar vida. De acuerdo a la voluntad buena que es de Jehová. Nuestro Dios. Creador de todas cosas. Dios Todopoderoso. Y sobre tus carros. O sea. Sobre. Tus transportes. Abes. Hasta luego. Sus. 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 Palabra segura Confiamos en que Él nos ha reinstituido a la primera fuerza de la Trinidad Es decir, el estado del hombre natural en su naturaleza divina antes de haber caído Y llamados de la exparación a servirle como un pueblo Habiéndonos sido pueblo donde nos dicen que no somos ni gente ni pueblo Hemos sido entonces reconocidos como hijos del Dios viviente Su mismo pueblo por quien luchó, no solamente Etiopía Pero más bien por nosotros Rasteferri Llamándonos de todas esquinas del globo o de la tierra Para servirle a Él en amor y no a la fuerza Endiste la tierra con ríos Vieronte y tuvieron temor los montes, todos los gobiernos Pasó la inundación de las aguas de iniquidad Agregamos nosotros el abismo o el abecinia Si le quieren decir así, dio su voz El pobre alzó su voz porque la obra marca para que un pueblo que sufre Es decir, la cual se le es merecida Y esto no solamente fue Igual, todo gobierno uno al otro Y defenderse en un esfuerzo colectivo Y al cabo De posición de cualquier humano sobre el gobierno Gobiernos pequeños Que no transcrezca Comprometidas a que Consecuencias cuando el Dios Todopoderoso Es hecho oculto habitando en cuerpo humano Consecuencias cuando el Dios Todopoderoso 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 y abicine a Dios su voz o el abismo dio su voz a través del mar el nido porque Etiopía apresurará sus brazos a Jehová o Moisés las alzó donde está el trono oculto de Jehová en esta fundación el cuerpo de Etiopía esto lo encontramos en el libro del éxodo capítulo 17 hacia el final trono oculto Etiopía apresuró sus manos como dice aquí regresamos dice espérense hay que hay que a la luz anduvieron con ira hoy haces la tierra para traer Yeshua por salvar para traer Yeshua con tu Meshiach este este y el abicinio o el abismo ¿a qué a costo desungido de su Meshiach este es relevante y muy importante que y a la luz a la luz y y la luz